Vida de Santos Queridos hermanos y hermanas, que el amor y la paz de Dios reinen sus vidas y en cada uno de sus hogares. Hoy 16 de agosto la iglesia nos presenta como modelo de santidad a San Esteban de Hungría. Esteban significa coronado. Es una gran figura en la historia de la iglesia húngara y también de la iglesia universal, ya que él tiene el honor de haber convertido al catolicismo al reino de Hungría. Fue su primer rey y estableció sólidos lazos con la sede apostólica de Roma. No nació cristiano, pues sus padres no lo eran. Su vida juvenil discurría en la corte de su padre y se casó con la princesa Bárbara Gisela. El príncipe Esteban estaba seguro de que iría cristianizando a su pueblo como lograría tener un pueblo unido y civilizado. El cariño del rey Esteban por la religión católica era inmenso. A los obispos y sacerdotes los trataba con extremo respeto. Su devoción por la Virgen Santísima era extraordinaria. Levantaba templos en su honor y la invocaba en todos sus momentos difíciles. Fomentó la vida monástica creando conventos. El papa Silvestre II le envió la corona y en el año 2000 fue solentemente coronado. Los últimos años de su vida tuvo que padecer dolorosas enfermedades que lo fueron purificando y santificando cada vez más. El 15 de agosto del año 1038, día de la Asunción, fiesta muy querida por él, expiró santamente. El papa Gregorio VII lo canonizó en el año 1083. Queridos hermanos y hermanos, pidamos al Señor que envíe a todo el mundo, muchos gobernantes, que sepan ser tan buenos cristianos y tan generosos con los necesitados como lo fue el santo rey Esteban. Y no lo olvides que tú también estás llamado a la santidad. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vida de Santos